Sientes envidiar de la tanda y maldita en tu mala oferte Sientes envidiar de la tanda y maldita en tu mala suerte Al mirarte en otros brazos, doble y sincero, igual tendría Hay en tu alma de amor perverso Al mirarte en otros brazos, doble y sincero, igual tendría Hay en tu alma de amor perverso Música Música Sinceramente, tú naciste y amargada Por el destino, tú vas rotando De brazo en brazo, desamparada Tú naciste y amargada Por el destino, tú vas rotando De brazo en brazo, desamparada Música Reirás, gozarás con otro Idiota, pensarás ser feliz De día y de noche gozarás Amor verdadero no hallarás Reirás, gozarás con otro Idiota, idiota, pensarás ser feliz De día y de noche gozarás Amor verdadero no hallarás Música 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 Música